Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación para limpiar y activar los siete chakras principales. Para empezar con ella primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar inspiras luz y al expirar aleja de ti todos los miedos, todas las tensiones, todas las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, la espalda, hombros, los brazos, las manos. Relajas el cuello, la cara, dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuerpo cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado más y más con cada inspiración. Y tú haces que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz. Los pensamientos se calma. Desaparecen las preocupaciones más y más cada vez. Y la luz y la relajación se extienden a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente como tu cuerpo emocional. El cuerpo emocional se llena de luz. Y te sientes en paz, en equilibrio y armonía más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y siéntete rodeado de luz. Siéntete rodeado de amor. Y deja que esta luz y este amor entren en ti. Siente tu vibración. Siente tu vibración. Siente la luz en tu interior. Más y más brillante cada vez. Para realizar este trabajo. Pidimos la presencia de nuestros guías y ángeles junto a nosotros. Sabemos que siempre están ahí. Pero hoy pedimos que nos ayuden a ser conscientes de su presencia a nuestro lado. Y siente tus guías. Y siente tus guías a tu alrededor. Formando un círculo alrededor tuyo. Y quizás los veas. Quizás veas su luz. O simplemente sabes que están ahí. Están junto a ti ayudándote a sanar. Ayudándote a elevar tu vibración. Y por un momento. Siente la luz de tus guías y de los ángeles a tu alrededor. Siente la luz. Siente la luz. Siente la luz. Siente la luz. Siente la luz que se respira en su presencia. Siente la luz. Siente la luz. Siente la luz. Siente como su sola presencia te ayuda a subir tu vibración. Y céntrate en esa sensación de paz. En esa sensación de ser profundamente amado. Tus guías te ayudarán a realizar esta sanación. Están junto a ti. Y centra tu atención en la zona de tu primer chakra. En la base de tu columna vertebral. La zona de tus genitales. Y observa el primer chakra como una bombilla. Una pequeña lámpara de color rojo. Y la sientes apagada. Con poca luz. Obsérvala. Qué miedo. Qué bloqueos el que está haciendo. Que esta maravillosa lámpara no brille en toda su plenitud. Y te relajas y te dejas que aparezcan las imágenes, los recuerdos. Y siente como tus guías te bañan en luz. Bañan en luz tus recuerdos. Sanan tus bloqueos. Y observa un pequeño interruptor delante tuyo. Enciende con tu voluntad ese interruptor. Y observa como tu lamparita roja, tu primer chakra, se ilumina. Siéntale como es más brillante cada vez. Como su rojo es más vivo, más hermoso cada vez. Y observa tu primer chakra inundar de luz rojiza toda la zona de tus genitales, de tus piernas. Y radiar más allá de tu espacio energético. Simplemente observa. Y céntrate ahora en la zona de tu corazón. En tu pecho puedes sentir una pequeña lámpara de color verde. Y la sientes tan bien apagada con poco brillo. Obsérvala y pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo que mi corazón no brille con fuerza? No inunde mi amor, mi poder en el mundo. ¿Qué bloqueos apagan la luz de mi corazón? Y deja que lleguen imágenes, palabras, pensamientos. Y siente como tus guías alrededor tuyo te bañan en luz. Bañan en perdón tus recuerdos. Bañan en luz tus bloqueos. Y observa delante tuyo como aparece un segundo interruptor. Enciéndele con tu voluntad. Y siente como esta pequeña lámpara en tu pecho irradia luz. Siéntela encenderse. Siéntela bañar todo tu pecho en una deliciosa luz verde. Con destellos rosados. Con destellos dorados también. Y observa esta luz de tu corazón llenando todo tu pecho. Siéntela inundar toda esta parte de tu cuerpo. Pues siéntela expandirse más allá de tu espacio energético. Y observas la luz girar. Observas la luz llenarte. Desperta en ti el amor que eres. La luz que eres. Y en este momento observas que hay un canal que conecta tu primer chakra con tu chakra corazón. Siente este canal de luz. Obsérvalo con una luz blanca brillante resplandeciente. Como si fuera una tubería hecha de luz. Llena de luz. Y observa la luz blanca subir por este canal. Poco a poco subir de tu primer chakra a tu corazón. Siéntela subir. Arrastrando con ella cualquier bloqueo. Llevándose cualquier miedo, cualquier culpa que se encuentre en su camino. Siente la luz. Siente la luz. Siente la luz subir. Llegar a tu corazón. Y siente esta luz bajar. Siéntela bajar por este canal. Limpiando. Arrastrando con ella cualquier bloqueo. Siente la luz. Siente la luz fluir en ti. Y lentamente subiendo de tu primer chakra a tu corazón. Y volviendo a bajar. Siéntela sanando, limpiando, borrando tus miedos y tus dudas. Y hazte consciente de que en su camino se encuentran otras dos pequeñas bombillas, pequeñas lámparas de color. Una lámpara de color naranja un poco por debajo de tu ombligo. Y otra de color amarillo del color del sol en tu plexo solar. Y siente la luz fluyendo. Y siente la luz al fluir encendiendo estas pequeñas lámparas de color en ti. El brillo de estas dos esferas de luz es cada vez más brillante. El fluir de la luz de la energía en ti las va activando, las va sanando. Y la zona de tu ombligo se llena de un maravilloso color naranja, muy brillante, luminoso, hermoso. Y tu plexo solar va pareciendo un sol de luz amarilla y te llena. La luz te llena. La luz te llena. La luz te inunda. La luz te eleva. Y siente tu canal de luz. La luz bajando. Limpiando, limpiando, arrastrando con ella tus bloqueos y volviendo a subir. Siente tu cuerpo más luminoso cada vez. Siente una paz más profunda en tu interior cada vez. Tus guías a tu alrededor. Ayudándote en este proceso. Ayudando a sanar, a elevarte. Y céntrate ahora en tu cabeza, en la zona de tu coronilla. Ahí encuentras otra pequeña lámpara, otra pequeña bombilla. Esta vez de color violeta. Observa. Su brillo no luce con toda la fuerza que debería. Y preguntas. ¿Qué bloqueos impiden brillar a mi séptimo chakra? ¿Qué bloqueos me están impidiendo conectar con mi esencia? Con el ser que en realidad soy. ¿Qué miedos hay en mí? Y deja que la respuesta llegue. Mientras tus guías a tu alrededor te bañan en luz. Te bañan en perdón y en comprensión. Y observa un tercer interruptor. Enciéndele. Enciéndele. Y siente cómo se ilumina tu séptimo chakra. Cómo se abre. Cómo irradia luz. Siéntele irradiar una maravillosa luz de color violeta. llenando toda la zona superior de tu cabeza. Extendiéndose mucho más allá de tu espacio energético. Uniéndote con el cosmos. Con tu alma. Con tu esencia. Y mientras tu canal de luz sigue fluyendo entre tu primer chakra y tu corazón. Y observas ahora que sube más arriba de tu corazón. Ahora le observas cómo se une con tu séptimo chakra en tu coronilla. Y siente la luz subir. Poco a poco. Limpiándote. Sanándote. Llevándose todos tus bloqueos. Limpiando todo tu espacio energético. Y siente la bajar de nuevo. Fluir en ti. Y en su camino de la cabeza al corazón. Encuentra otras dos pequeñas lamparitas de color. Una de color azul. Una de color azul. De un precioso azul claro en tu garganta. Y otra de un azul más oscuro. De un color índigo. A la altura de tu frente. Siente. Y siente. Y siente. Y siente. Como la luz al subirlas va abriendo. Como al bajarlas limpia. Siente estas dos pequeñas lamparitas azul en tu garganta. E índigo en tu frente. Siente las encenderse. Y iluminar. Llenarte de luz. Y deja. Que la luz fluya en ti. Deja tu canal de luz fluyendo. De la coronilla tus genitales. La luz subiendo. La luz bajando. Llenándote. Fluyendo en ti. Encendiendo todos tus chakras. Y tú solo te relajas y observas el proceso. Tus guías te están sanando. Tus guías te están ayudando a abrir. Todos tus centros energéticos. A sanar tu espacio energético. A eliminar tus bloqueos. A librarte de tus miedos. Y te sientes agradecido por esta sanación. Te sabes bendecido. E inmensamente amado. Y en este momento. El canal de luz que recorre todo tu cuerpo. Se extiende aún más. Y baja más allá de tu primer chakra. Siente este canal de luz. Alargarse hasta la tierra. Conectarte con la tierra. Con la madre tierra. Siéntela. Siéntela. Creando en ti raíces. Raíces de luz. Que te conectan con el planeta. Que te ayudan. A conectar con la energía de la tierra. A materializar tus deseos. A convertir en energía física tus ideas, tus planes. Siéntete completamente conectado con el planeta. Y le agradeces. Y le agradeces. Y de tu corazón agradeces a la madre tierra. Que te permita evolucionar aquí. Que te permita estar aquí hoy. Ahora. Creciendo. Aprendiendo a amar. Aprendiendo a ser feliz. Recordando quién eres. Y siente tus raíces profundas. Y siente el canal de luz que te inunda. Amplarse con el corazón mismo de la madre tierra. Y desde ella fluye la luz y sube a ti. Y la siente subir más allá de tu coronilla. Siente tu canal de luz. Subir por encima de tu coronilla. Unirte con el universo. Unirte con tu alma. Con tu esencia. Siente la luz conectándote con quien realmente eres. Y la luz fluye en ti. Y la luz entra en ti. Activando todos tus chakras. La luz del cosmos. La luz de la tierra se mezclan en ti. Lo mejor de los dos mundos fluyendo en ti. Siéntete como el ser poderoso, valioso que eres. Siente la energía multicolor en ti. Todos tus chakras abiertos los observas. El rojo en tus genitales. Naranja en la zona del ombligo. Amarillo en el pecho. El verde con rosa y dorado en tu corazón. Mostrando el amor que eres. Manifestando el amor que eres. Azul en la garganta. Índigo en la frente. Violeta en tu coronilla. Uniéndote con el cosmos. Uniéndote con tu verdadera esencia. Y por un momento te dejas ser y disfrutas de esta sensación. De reconocerte. De saber quién eres. Y agradecemos a todos los seres de luz que nos rodean. Su amor. Su protección. Su ayuda. Siempre a nuestro lado. Siempre amándonos. Sin ningún juicio. Amor incondicional. Y ahora les podemos sentir. Y les agradecemos de corazón. Su presencia. Ahora y en todo momento. Y sus imágenes van desapareciendo. Aunque sabemos que continúan a nuestro lado. Y poco a poco. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Y empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras. Y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. Y a la cuenta de 3 abrirás tus ojos. Y te sentirás completamente despierto. Completamente en paz. 1, 2, saliendo poco a poco empiezas a moverte. 3, ojos abiertos. Te sientes completamente despierto. Y muy agradecido por la asignación que acaba de tener lugar en ti. Agradecemos por ella y por su presencia constante a nuestro lado. A nuestros ángeles y guías. Gracias a todos ellos. Gracias también a todas las personas. Que comparten esta experiencia en la materia con nosotros. Y que nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias. A ti. Namaste. Los ángeles y. Así. Gracias.